hola gente youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal esta vez vamos a ir con las con las capturas en la época de frío en el bajío lo que se vaya enredado se los voy mostrando tercera un gorrión mexicano o pinzón mexicano rojo rojo adulto los que dicen corriones queretanos o algo así porque tienen más rojo de los de otros estados aquí estamos bien cerca de querétaro por la gran cosa yo pienso que es por la gran concentración de fruta de cactáceos como tunas garambullos o pitayas que aquí están más rojos así que siga la migración pero es una captura de gorrión a hembra muy adulta esto ya cambia que existe son muy viejas que les empieza a salir amarilla en la parte trasera de la cola se vea ahí se ve hoy pica que siga hasta que ya viene falta poco unos dos meses para la época de cría y fue ese fue todo la captura ya en la noche le llaman madrugadores aquí me enfoca hoy está picando ahí está amarillo con gris que siga volando que siga despertando a la gente en el campo una cardenal hembra o pico gordo si es mi hembra tiene poquito azul porque ahorita pinto ya no hay que siga a que se vea con su macho a seguir reproduciéndose y la última corrió un pálido como que está un poco más pequeño que de los demás siga volando bueno como esta fue la última captura ya voy a quitar la red espero que les haya gustado denle like y suscríbanse les voy a dejar mi instagram en la descripción ahí voy a estar subiendo información sobre aves que vaya capturando y liberando posteriormente bueno esto sería todo espero que les haya gustado adiós